¡Hey! ¿Qué tal Gears? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Drake y bienvenidos a una nueva sección del Sabías que de Gears of War en donde les muestro algunos datos curiosos acerca de este juego que tanto nos encanta y en esta ocasión abordaremos un tema el cual parece muy sencillo e insignificante pero ya en una partida puede ser vital para ganar o perder, realizar un clutch o recibir incluso bullying Así es que prepárense para el Sabías que de las recargas de Gears of War En un duelo es muy importante mantener bien recargada el arma y que mejor si hacemos una recarga activa recordemos que la recarga activa es una característica popularizada por los juegos de Gears of War que cambia el mecanismo de recarga del arma hay tres tipos de recarga la recarga rápida que es hecha cuando la detienes en la zona gris la recarga perfecta que es hecha cuando la detienes en la zona blanca y la recarga fallida que es cuando la detienes en zona negra al hacer una recarga activa aumentará el daño por bala los tiros que tengan un aumento de daño se mostrarán en la UB del arma como munición brillante sin embargo si las balas no son utilizadas en unos segundos volverán a ser normales para algunas armas en Gears of War 3 el sonido al disparar cambia un ejemplo de ella es la Lancer todas las armas tienen un aumento de daño al recargar perfecto a excepción del lanzallamas y algunas armas tienen un efecto de área la Hammerburst 2 obtiene solo 15 balas en lugar de las usuales 17 pero con un aumento de daño la pistola Voltock recibe una velocidad de disparo masiva en el arco explosivo la velocidad de carga de disparo será mucho más rápida el lanzagranadas al disparar la explosión del disparo aumenta seguida por unas cuantas mini explosiones y aunque el lanzallamas no tiene un aumento de daño recibe un aumento de rango haciendo posible que sea disparado a distancias más largas por lo contrario una vez que el medidor pase la zona gris lo mejor es dejar que llegue hasta el final si la detienes en la zona negra lograrás que el arma se atasque y por lo tanto el proceso de recarga tardará más que si no hubieras tratado una recarga activa al fallar el personaje forzará el cartucho en munición dejando al jugador indefenso a cualquier ataque a continuación te muestro una tabla de los tiempos de recarga de cada arma por ejemplo la lancer al hacer una recarga activa tardaremos 1.8 segundos si hacemos una recarga normal hacemos 3 segundos pero si hacemos una recarga fallida tardaremos 4.1 segundos la recarga activa de la nasher tarda 2 segundos si hacemos una recarga normal tardaremos 3.2 segundos pero si hacemos una recarga fallida tardaremos 4.5 segundos la recarga activa de la pistola de cañón corto es de 1.5 segundos la recarga normal es de 2.5 segundos y la recarga fallida es de 4.5 segundos si hacemos una recarga activa de francotirador tardaremos 3.2 segundos si hacemos una recarga normal tardaremos 4.5 segundos pero si atascamos el arma tardaremos 4.75 segundos el arco dura aproximadamente 2.5 segundos si hacemos una recarga normal son 3 segundos pero si atascamos el arma son 5.1 segundos si hacemos una recarga de lanza granadas activa tardaremos 1.5 segundos una recarga normal se dilata 2.5 segundos pero si atascamos el arma tardaremos 4.5 segundos así es que ya sabes si se te paso el tiempo para hacer una recarga activa es mejor que dejes que el personaje recargue solo ya que de lo contrario si presionas el botón cuando el medidor está en la zona negra tardará segundos más en recargar por lo que tu oponente puede aprovechar esa ventaja espero que te haya gustado este dato tan común pero que a veces lo dejamos pasar desapercibido si el video te gusto dale like y compártelo con tus amigos ponle favoritos, suscríbete si no estas suscrito y comenta cual es el arma con la que se te dificulta mas hacer una recarga activa yo soy Mr. Drake y nos vemos en el siguiente video adiós por si lo hablamos no puedes mencionar de lado a una mujer vital para que la cara de gris fuera todo un éxito y es que sin ella los locos nunca hubieran tomado un papel tan fundamental ella es la reina Isra un personaje que produjo un cambio ya que en la primera y segunda entrega fue doblada por Elizabeth Margot Castañon mejor conocida como Elizabeth Margot Castañon y es la mejor conocida como Elizabeth Margot Castañon y es la mejor conocida como Elizabeth Margot Castañon y es la mejor conocida como Elizabeth Margot Castañon y es la mejor conocida como Elizabeth Margot Castañon y es la mejor conocida como Elizabeth Margot Castañon